Me quiero morir de la ansiedad, gente. No puedo más. Me quiero morir de la ansiedad, tío. O sea, lo de hoy... ¡Uff! ¡Jesucristo de mi vida, tío! O sea, no quiero ni leer el chat. O sea, por favor. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Mods! Banead a todo el mundo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Jesucristo, tío! No, no me voy a ir. Me voy a jugar solo Qs ahora, ¿eh? No me voy a ir. Hombre, con 1200 pibos se va a ir. Voy a por agua. Voy a dar unos cuantos pasos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Manejo de armas, nudismo. T-O-R-R-U-P-C-I-O-N. T-R-A-F-I-C-O de Minions. El O-B-O-S-T. Mantener relaciones en vía pública. E-X-T-O-R-S-I-O-N. ¡Tío! ¡Me meto para ayudarte! Y encima te sales y dices ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Putos gilipollas de mierda! Pero que no podía hacer nada ahí, Bobby. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Sexo guarro! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Facilito! Ven aquí, zorrita. Easy peasy, una vieja en bici. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Ay! Bueno. Eh, chicos, cuando queráis, paráis de trolear, ¿vale? Yo me he calentado, me da igual. Cuando queráis, paráis de trolearme. Yo me he calentado ahí. Es que no puedo, no se puede jugar, Kereos. Para de gritar, tío. Si tenemos tiempo de que comunicarse, deja de gritar, tío. O sea, grita comunicándote, pero no, no hagas... Por favor, es que he muteado, tío. De verdad, no puedo más, tío. Es insoportable, tío. No se puede. No sé qué coño estamos haciendo en las partidas, tío. Para, tío. Estamos también en el stream. ¿Qué me hago después del Manamone? ¡Hostia! ¿Qué ha sacado el lobo? ¿Qué cojones he hecho tú? ¿Qué ha sacado el lobo? ¿Qué se pone? ¿Qué se pone? ¿Qué se pone? No me lo quitas, no me lo quitas. ¿Cómo que no te lo quite? Necesito en plan... Pero ¿cómo sabe que él tiene que alejar de aquí, hermano? Déjame en paz. Ten cuidado, Werly, que te puede follar. Sí, 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 sé que me gana. ¿Werly? Hostia, tenía que haber ido yo con Werly. Nada. Hostia, Werly, qué bueno eres, hijo de puta. Qué bueno. Que se nos taba jodido ahí. Si no piqueáis. Vale, ¿qué cojones? ¿Qué queréis que baneé ahora? Que yo no he hecho ahora en el stream. Ya está bien, que estamos en chocos de llorones. Javier, dos puntos. ¿Mais siempre están simp? Sí. Pero son fatos. Dice que no va a piquearlo. ¿En serio se ha picao? Simp de... Simp de que... Esta semana, ¿sabéis, bro? Antes de me alquilas tu piso cuando te mudes a ECN. Ah... Wait. Te amo, peluquillas. Yo puedo entrar. Y yo. La verdad. Ah, sí. A ver. Emote, queridos. ¿Cómo? Dragón. ¡Mira! ¡Que está haciendo puto este monte! ¡Vamos, dragón! ¡Mira! ¡Que está haciendo puto este monte! ¿Te necesitamos, eh, queridos? Perdón, es que me estaba riendo, tío. Me estaba riendo. ¿Pero cuándo no te estás riendo? Llevas toda la noche, de cariño, tío. Es que, tío, me he puesto a... ¡Ole, qué buena! ¡Ole! No está Lulú, eh. No está completamente broken, eh. Está saco bot. No tengo flash. ¡Oh, tío, te has dicho! Oye, Revean después, cuando tiene flash, lo matamos después, ¿vale? Vale. Este está liando algo, eh. No es normal. No es normal. ¿A que sí, chat? Me está demasiado callao. ¿Qué haces? Está haciendo una paja. Ya, tío, pero como tardas tanto en traerla, pues digo yo, a lo mejor, no sé, está haciendo cosas en... Tío, bastu, sucio, haciendo gestos. De verdad, no sé si se la ha visto lo que ha hecho. La Liga de las Leyendas. El niño se va a meter un hosteo, porque se lo ha hecho a Necro. Y si no, básicamente mañana te partirán las piernas. Y ya está. Partenil se casa el mes que viene. Así que si le parten las piernas, me vas a hacer un gran favor. Hospitalizado y a la boda no podrá ir, que te jodan. Por no hacer el raid, coño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Escudos, escudos, escudos. Pestillos, pestillos, pestillos. Porque si viene la segunda, Koi, uno. G2, cero. Koi, sí. Yo creo que antes ha elegido lado, porque han vuelto a elegir azul. Han elegido otra vez azul, efectivamente. ¿A dónde van? ¿A dónde van, papi? ¿A dónde? ¿A dónde, padre? ¡A dónde, padre? ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¡Venga! ¡Uf! Se fue el, güey. ¡Oh, let's go! Aquí está. Verga, no fue suficiente daño. Eso fue my part. ¡Oh, my God, man! Hice una play del chat ahorita, man. Vaya play de caca. La van a subir a mejores momentos. Vas a ver, man. Yo no voy a hacer nada. De hecho, están todos muertos ahí y yo no me voy a mover. Yo paso de moverme, tío. No me voy a mover. No, no he hecho nada, Silas. ¡No he hecho nada, Silas! ¡No puedo jugar! Bro, you don't see what... Oh, my God. ¡Oh, my God! No sé por nada. Bro, you don't see what is... ¡Qué pesado de la polla a este chaval! Tu equipo debería echar te, Holden Hammer. Porque ni siquiera juegas para tu team, tío. Tío, de verdad, es que este tío está jugando a matarme a mí. ¿Lo habéis visto? Es mi casino, bro. Llámame papito rico o me voy a FK. Papito rico, ni mamá ni... Ahí, tío. Yo me calentaba ahí, tío. Joder, no estaba bien, pero avísame que vas a hacer... ¡Podéis parar y gritar, hostia! Queridos, queridos, te voy a mutear. Estás muteado, tío. No se puede, tío. No me he tirado de nada. Es que no puedo... No se puede jugar, queridos. Para de gritar, tío. Si tenemos team fight, hay que comunicarse. Deja de gritar, tío. O sea, grita comunicándote, pero no hagas... Por favor, es que he muteado, tío. De verdad, no puedo más, tío.